Música Esto es Academia de Padres por Televida, canal católico de la familia señores Y tal como le anunciamos al principio, tenemos una invitada especial que nos va a ayudar a aclarar muchísimo Sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual, Denise Recuerden nuestros teléfonos, 809-685-4100 Así que las líneas están abiertas para sus dudas, sus comentarios Y claro, las preguntas a nuestra querida doctora que hoy nos acompaña Ella es ginecóloga obstetra, colposcopista, atención integral de niñas y adolescentes Y ella es la doctora Marixa Rodríguez Aquí la tenemos, bienvenida doctora, ¿cómo está usted? Mucho gusto, buenas, estoy bien Qué bueno, qué bueno, agradecemos que haya aceptado la invitación Y que haya querido venir acá a ayudar a formar a todos estos padres Esta legión de padres grandes que queremos formarnos y queremos ser mejores padres Y con la ayuda de ustedes como profesionales seguro que lo vamos a hacer Gracias, esperamos que sí Bueno, uno de los tantos temores como padres también Porque en algún momento pudimos haberlo padecido O son de ese miedo que tenemos, son las enfermedades de transmisión sexual No sabemos cómo educar a nuestros hijos, cómo orientarlos, cómo sentarnos a hablar de ese tema Que suele ser como un temor para nosotros Entonces, usted viene, usted es la gran madre Que viene a darle entonces todas esas informaciones ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual Son como se llaman, infecciones que se transmiten por vía sexual Antes eran llamadas las enfermedades venéreas Porque había una teoría que se transmitía por los humores y todo eso Y ya se ha demostrado que son transmisibles sexualmente por diferentes vías Tanto vía genital, o sea vaginal, anal o por sexo oral Entonces, todas las infecciones que se transmiten por ahí O sea, antes también decía que era por el agua No, eso es una infección por el agua Que me bañé con un agua, me senté en un baño sucio Que también se quede con una toalla Con una toalla que estaba sucia Una silla caliente, es una flor blanca Y todo eso por la secreción que drenaba O sea, o que la persona botaba Pero ya se han todas encapsulado O se han llamado infecciones de transmisión sexual ¿Qué le ha causado, doctora? Propiamente, ¿qué le ha causado que una persona adquiera Este tipo de enfermedades? Exacto, bueno, la principal causa es simplemente tener sexo Y responsablemente con una persona sin protegerse Esa es la primera causa O sea, una de las causas es, como ya dijimos Sexo, pero sin protección, sin saber quién es la persona El sexo ocasional, que ahora se usa mucho O sea, el desenfreno de una vida desorganizada en ese sentido Exactamente Es lo que al final hace que llegue este tipo de situación Sí, ya las personas van a una fiesta Conocen a una persona No investigan su background, como uno dice Su pedigree Ya todo el mundo, ah, no, me gustó Yo hice química, vamos a salir ¿Y qué consecuencias tiene una persona Que padece este tipo de enfermedades? Muchísimas Desde una infección que puede curarse Simplemente el mismo cuerpo la puede reabsorber Si el paciente o la persona tiene un buen estado de salud Una buena educación en lo que es alimentarse, cuidarse y todo eso Pero también puede ser algo peor Como un cáncer cervicuterino O un cáncer de pene en el hombre O anal en el pene, en el hombre también Y que puede llegar a la muerte O sea, si no se trata Entonces, regularmente Las infecciones en el hombre Son, pasan totalmente silentes Hay algunas, por ejemplo Como la blenorragia Que es producida por el gonococo La famosa gonorrea Esa sí produce lesión en el hombre Que el hombre la manifiesta y la sufre Y por eso va al urólogo Pero la gran mayoría no lo hace Entonces lo hacemos las mujeres Que ese hombre tiene contacto ¿Por qué? Porque esas son infecciones Que van a atacar específicamente El órgano reproductivo de la mujer Pero además de eso también La mujer todos los meses cambia su metabolismo O sea, tiene cambios hormonales Esos cambios producen baja defensa en la vagina En el pH Hay cambios Y entonces ahí es que esas bacterias Virus, hongos o parásitos Atacan principalmente virus Como es el papiloma virus humano Usted ha mencionado ya Que será como mi pregunta ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? Ha mencionado el virus de papiloma humano Gonorrea ¿Cuáles otras son frecuentes? Diría yo Sí, son muy frecuentes Y antes no se le daba tanta importancia Ahora se ha descubierto Que la trichomonas es igual de agresiva Como lo es el HPV Inclusive ya se le hace ADN HPV, virus de papiloma Virus papiloma humano Exactamente Ya se le hace inclusive El ADN se investiga Su carga oncológica U oncogénica También tenemos lo que son las clamidias Que las clamidias son también bacterias que atacan directamente el tracto urinario del hombre Ok Y también ataca los órganos internos reproductivos Como son las trompas y los ovarios en las mujeres Produciendo que esas trompas se adhieran y hagan adherencias Y también obstrucción mecánica Y esas mujeres muchas veces no pueden tener bebés En caso de que se embaracen producen los famosos ectópicos Embarazos ectópicos Sí Y en el hombre puede producir también infertilidad en más de un 70% Y todo este abanico, imagino que para cada una habrá algún tratamiento específico Claro ¿Pero cómo se tratan? Lo primero que debe hacer una persona es principalmente Una mujer que sienta por ejemplo Porque todas esas infecciones en las mujeres Por eso que la mujer va siempre continuamente a hacerse su chequeo Que un cultivo vaginal Que un cultivo, que un papanicolau O ahora el famoso citología exfoliativa de base líquida Que es lo que nosotros decimos La mayoría de los pacientes dicen papanicolau de base líquida Entonces siempre acude a chequearse Porque siente la molestia Entonces lo que debe hacer es primero Desde que sienta la molestia ir al médico Ir a su ginecólogo Al médico que tenga más asequible Porque todos los médicos saben cómo se manifiestan Y la pueden orientar o ayudar E inclusive en las UNAPS En esas zonas fronterizas En todos esos pueblos Y aquí en los subcentros Donde hay médicos generales Médicos asistentes Que no son especialistas ginecólogos Ellos están capacitados para hacer una toma de esa muestra De papanicolau Y con eso es la primera forma de investigarlo Otra forma es simplemente ir al médico Y el médico ya iba a hacerle el tratamiento Dependiendo de lo que salga Claro Dentro de las tantas enfermedades de transmisión sexual Quisimos como encapsular una muy importante Y es esta que usted ha dicho Que HPV Que es cáncer Lo tenemos como una enfermedad Pero es un cáncer que ataca de manera diferente Como el cáncer de mama El de pulmón Pero que también es un cáncer Cuéntanos un poquito de esta específica enfermedad Bueno Afortunadamente El HPV ataca 500 O sea 500 millones de nuevos casos Son cada año identificados Ok Y son curables Esto es lo bueno Que son curables Hay sección del SIDA O el HIV Cuando se convierte en SIDA Pero hay 500 nuevos casos De 500 millones De nuevos casos O sea Una cifra altísima De todas estas infecciones Y principalmente el HPV Entre las estadísticas 10 mujeres 8 de cada 10 mujeres Van a tener el HPV Mire usted Estamos hablando De una cifra considerable 8 de cada 10 Es un número Bastante alto El 80 O 90% De la población Claro Claro Exactamente Señores Queremos compartir con ustedes Por favor Allá en su casa Tome el teléfono 809 685 4100 Y si usted tiene alguna pregunta Alguna inquietud Que quiera Que compartamos Con nuestra Teleaudiencia Pues háganos Háganos esa pregunta Que juntos Podemos seguir Conversando Con la doctora Marisa Rodríguez Que nos acompaña hoy Ginecobstetra Y que nos educa Que nos enseña Sobre cómo manejar El tema de las enfermedades De transmisión sexual Bueno Tenemos una brevísima pausa Que vamos a hacer Doctora Y vamos a continuar Dialogando sobre este tema Usted vaya Marcando los números Por ahí Para que su llamada Este ya en línea Y regresamos en breve Para continuar Aquí formándonos Con la doctora Marisa Marisa Rodríguez No se vaya Que Academia de Padres Continúa Marisa Rodríguez Gracias por ver el video